Del pobre viejo loco que duerme entre cartones y te asusta hasta el llanto porque aún no entiendes su melancolía, tú no tienes la culpa. De la familia puede que rumana que hunde en el parque sus rodillas negras y con palabras torpes ha escrito su desgracia en un papel del viento. Tú no tienes la culpa. Ni la tienes tampoco de la chica esquelética, mapa de moretones, río de venas rotas que pide enfrente del supermercado mientras un perro tuerto le lame las heridas. Estaban allí mismo antes de que llegaras. Son parte de un paisaje que no fundaste tú. Pero ya estás aquí y tuya será un día la dura ineludible decisión de no tocar las grietas del paisaje o de querer saber por qué hay un viejo oculto entre cartones. ¿Quién robó las paredes que no le dan calor a esa familia? ¿Dónde están los veranos de esa oscura muchacha que apenas se sostiene, que vive casi muerta, que no conoce a nadie ahora que viene el frío y a la que sólo un perro le lame las heridas?